Y hoy estamos comunicados con Facundo Nehamsky, que es analista político, que es consultor, y que con Opina Argentina, que es su consultora, acaban de publicar justamente un trabajo donde volvemos a preguntarnos cómo ve la gente a mi ley, por ejemplo, en este momento clave, ya pensando en un final de análisis de la ley base, un inicio, no sé, de una nueva etapa, le vamos a preguntar. ¿Cómo te va, Facundo? Adri Balaguer, buenas tardes. Hola, Adri, ¿cómo andás? ¿Cómo te va? Buenas tardes. Bueno, sumo a la charla a Hernán de Goñi, que nos está también hoy acompañando, listo, 100% listo para ser parte de la entrevista. Facundo, bueno, contame un poco qué datos presenta este trabajo y este sondeo de opinión que hicieron. Mirá, nosotros semana a semana medimos distintos aspectos de la realidad política en general y económica, por supuesto, vinculados al gobierno, ¿no? La semana pasada medimos las expectativas económicas de la sociedad y esta semana medimos, bueno, la semana pasada, esta semana, dimos a conocer los resultados en relación a cómo la gente evalúa la gestión del gobierno del presidente Milley. Y ahí lo que vemos es una especie de, mejor que decir, un crecimiento, porque en términos estadísticos no es tan significativo, pero sí vemos una consolidación de esa mitad de la población que decidió acompañar al presidente en el balotar, digo, mitad, que puede ser 51, 52, 55, no es tan significativo esa diferencia, pero una mitad consolidada que decide apoyar al gobierno basado, te diría yo, en tres pilares, ¿no? Por un lado, el cumplimiento o la sensación que tiene esa parte de la sociedad de que hay un cumplimiento del contrato electoral por parte del gobierno del presidente Milley, por otro lado, una narrativa que lo posiciona al presidente en una pelea muy fuerte contra los factores de poder, la casta, que en caso de que venza el presidente le va a permitir instaurar una nueva era y una nueva etapa en la Argentina, y por el otro lado, un relativo éxito, digo relativo porque es una pelea no terminada y además todavía el presidente no ha logrado una derrota del proceso inflacionario, pero sí un receteo de expectativas en relación a que el presidente puede lograr derrotar a la inflación en forma no definitiva, porque nunca es para siempre, pero sí quizás como no lograron ninguno de los gobiernos anteriores, ni Alberto Fernández, ni Macri, ni la propia Cristina. Creo que sobre esos tres aspectos... Ok, Facundo, entonces lo que está consiguiendo es seguir teniendo a quienes confiaron en él en el minuto cero, de su lado, ¿no? Y sin sentirse defraudados, que es un montón en la Argentina, pero no consigue captar a los que por ahí no se animaron a votarlo y que dijeron, no sé, vamos a ver qué hacen los primeros meses. Adriana, ese es un fenómeno que lo atraviesa el presidente Milley desde su llegada al poder, a diferencia de lo que sucedió con Alberto Fernández y con Macri también, que lograban penetrar en votantes que les habían sido esquivos, ya sea en la primera vuelta, ya sea en el ballotage. En el caso de Milley, nunca, nunca logró seducir a los votantes de otros espacios políticos. Alberto Fernández o Macri tuvieron momentos en sus primeros seis meses de 70, de 65, de 85 de apoyo popular. Milley nunca logró superar su piso, su techo de votantes, pero hay que también ser honestos intelectualmente y decirlo, ni Alberto Fernández ni Macri hicieron un proceso de ajuste como el que lleva adelante el presidente Milley. Entonces, también hay que decir que es difícil pensar que un gobierno con un proceso de ajuste crece votantes que no le son propios. Porque, entiendo yo, la apuesta política del presidente es que una vez derrotada la inflación y si vuelve a crecer la economía, es decir, si eso sucede, ahí sí puede construir puentes y lazos con votantes de otros espacios políticos. Hoy lo que vemos es un proceso de polarización que es incluso más intenso que en los momentos de mayor tensión con el kirchnerismo, digamos, por ejemplo, los momentos del kirchnerismo y el campo, por decirlo de alguna manera, hoy la sociedad está totalmente polarizada y con niveles de intensidad muy superiores a los que ha habido en otras etapas, ¿no? Bien. Hernán, ¿querés hacerle una pregunta? Hola Facundo, ¿cómo estás? Hola Hernán, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Bien, la verdad que es como para nosotros que nos leemos, Facundo es uno de los columnistas que tiene el cronista comercial, así que estamos más acostumbrados a leernos, creo, que hablar entre nosotros, pero es un gusto para bardear poder hacerte, aunque sea un par de preguntas, pero ¿sabés qué? Estaba escuchándote y lo que me pregunto es, a ver, te voy a preguntar tal vez una percepción tuya, no sé si lo refleja las encuestas, pero uno cree, da la sensación de que en mi ley hay votantes con los que no tiene piel, no tiene química. No estoy seguro si vos decís si la gestión mejora esta incapacidad de atravesar ese porcentaje de adhesión que hoy tiene de la mitad de los, digamos, del electorado, porque tal vez me parece que no es como, mi ley no tiene ese estilo como el que pudo haber tenido Mauricio Macri o incluso Alberto Fernández de ser como más, a ver, transversales, ¿no? Digamos, de tener un estilo, si querés, más impersonal. Mi ley creo que es muy sanguíneo, genera como mucha controversia su forma de ser. ¿Vos creés que tiene todavía un, o sea, ese techo, eso que vemos hoy que es un techo, ¿puede subir un poco? Bueno, yo creo que sí, a ver, puede subir o puede bajar, ¿no? Obvio, puede bajar todo, estamos en Argentina. Bajar puede bajar todo, a ver, si mi ley es Bolsonaro y solo construye una identidad política y sus cambios, sus transformaciones no son muy profundos y la economía argentina se lleva o va a los tumbos, a veces con más inflación, a veces con más inflación, a veces con un poquito de crecimiento, a veces sin crecimiento, y llega así hasta el 20, 27, bueno, probablemente es difícil que solo construyendo una identidad política, como hizo Bolsonaro en Brasil, mi ley pueda seducir a votantes de otros espacios políticos o pueda mejorar los índices de positividad de su imagen. Bien. Ahora, si mi ley es Menem, que es el espejo donde él se mira, esto hay que decirlo, si mi ley logra ser Menem y mi ley logra derrotar la inflación, pero significativamente, no, porque por ahora los niveles de inflación están de niveles parecidos, no sé, a lo de agosto, julio del año pasado, entonces ves que la Argentina resolvió el problema inflacionario. Ahora, si lo logra resolver en serio y logra que la economía vuelva a crecer, bueno, ahí es posible que aún aquellos que no lo votan o están dispuestos a votarlo, tengan una imagen más positiva de él y digan, che, bueno, este tipo, como vos decís, es sanguinario, dice a veces cosas con las que no estoy de acuerdo, tiene un estilo que no me gusta, pero resolvió estos problemas estructurales de la Argentina. Por eso te digo, puede subir, yo creo que sí puede subir en imagen, lo que pasa es, bueno, se tienen que dar estas dos condiciones que por ahora no aparecen, ¿no? Por ahora lo que vemos que es un proceso de descenso sostenido de la inflación, con una incertidumbre respecto de este mes y el mes que viene, ¿no? Con algunos precios de la economía que han vuelto a estar de alguna manera reprimidos, por ejemplo, el tema tarifas, entonces no sabemos qué va a pasar definitivamente con el tema inflacionario y lo que sí no aparece por ningún lado son los apalancamientos del crecimiento, ¿no? Entonces, con esa incógnita yo te puedo decir, bueno, sería difícil que mi ley, más allá de su núcleo identitario, logre conquistar los corazones de otros sectores de la ciudadanía. Ahora, si eso cambia, yo creo que también cambian las posibilidades, ¿no? O sea, vos decís que los argentinos somos resultadistas, va, como en el fútbol. Realidadistas, siempre vilardistas, siempre vilardistas. O sea, si esto funciona, vamos a estar discutiendo la reelección. Y bueno, a ver, pero vos pensá esto, Cristina pasó de perder la provincia de Buenos Aires, no pasó, no lo digo en términos temporales, pero perdió la provincia de Buenos Aires con Esteban Bullrich, que era un ignoto y desconocido, y en cuatro años antes, o seis años antes, había ganado la Argentina por el 54%. Totalmente. Pero claro, en un momento la economía crecía al 10% y en otro momento la sociedad estaba harta de la corrupción kirchnerista. Entonces, quiero decirte, hay situaciones que hacen que la sociedad cambie, sobre todo, no los núcleos duros, sino esa franja de la sociedad que está en el medio y que puede ir variando de posición de acuerdo a sus expectativas de vida, su situación material, sus ingresos, sus posibilidades. Entonces, yo creo que eso termina siendo definitorio para las posibilidades de un gobierno. Ahora, es cierto, que esto hay que decirlo también, que con un presidente como Milley, como vos señalas, más sanguinarios, los núcleos duros son más amplios. Es decir, hoy, así como el nivel de apoyo ronda el 50% y su núcleo duro es de un 40%, cosa que Macri nunca tuvo, los niveles de rechazo también son cercanos al 50% y los núcleos duros de rechazo, es decir, gente que tiene una imagen muy negativa de Milley, también son superiores al 40%. Ahora, Facundo, en el estudio que ustedes armaron, lo que también surge es, bueno, que la gente siente que no se está haciendo mucho con los más pobres, ¿no? De hecho, bueno, no hay un acompañamiento en las políticas que tanto se han presentado y con tanto autobombo desde Capital Humano, por ejemplo, más allá de los problemas que han terminado teniendo con comedores y merenderos. La gente no banca la política social del gobierno. Bueno, así como quizá la política contra la inflación ha logrado resetear expectativas en términos económicos, sí. En diciembre del año pasado el 80% de la sociedad creía que los precios iban a subir, y hoy eso ha caído a la mitad, entonces uno dice, che, el gobierno reseteó expectativas en términos económicos, son los aspectos más vinculados con lo social donde la sociedad mira con más de confianza del gobierno. Te podría decir, uno, por supuesto, son las políticas de ayuda o asistencia a los más pobres, también te podría decir en el caso jubilados, también te podría decir en el caso educación. Es decir, ahí tenés tres políticas donde la sociedad, incluso en franjas de la población que tienen imagen positiva de mi ley y que valoran positivamente su combate a la inflación o incluso su mirada sobre el sistema político y sus críticas a la casta, siente que en ese lugar el presidente no hace pie o no logra sintonizar con la mayoría de la sociedad, ¿no? Pero bueno, todavía eso no logra impactar en la imagen general que la gente tiene del gobierno y de la presidencia. ¿Qué te quiero decir? Vos vas a preguntar, si yo pregunto, yo pregunto todos los meses, digo, pero no me acuerdo si fue esto la primera semana del mes o lo hacemos la que viene, pregunto sobre, acuerdo con la política sobre jubilaciones que tiene el gobierno, me va a salir 70% está en contra. Pero hay un 20% ahí que después le preguntás y te dice que tiene imagen positiva. Ahí están los 45 que tienen imagen negativa de mi ley y unos 25 que tienen imagen positiva, pero que miran con desconfianza lo que el presidente hace con las jubilaciones. No hay que olvidarse, Adriana Hernán, que un presidente como mi ley llegó en un balotage donde casi la mitad de sus votos son, vamos a decir, estoy haciendo entre los dedos comillas, son prestados, es decir, son de otra coalición. Entonces hay votantes que aguantan todo lo que hace el presidente, son su núcleo duro, pero hay otros votantes que son viendo espacios públicos, otras sensibilidades, y bueno, puede ser que algunas cosas que hace mi ley le generen desconfianza. Otro caso, por ejemplo, son los temas de política exterior. Bueno, hay una parte de la sociedad que no le gusta a un votante de mi ley que mi ley se pelee con el presidente de España. En nivel de exposición. Aunque el presidente de España sea socialista, no le gusta que la Argentina se pelee con un país como España, no le parece que esté bien. Pero bueno, todavía eso no impacta en la imagen general que tiene, o global, que tiene sobre el presidente. Si vos me preguntás el sentido común, ¿qué te dice? El sentido común me dice, si le llega a ir bien, probablemente la gente tiende a soslayar eso. Viste como una pareja esto, ¿no? Cuando te está bien, tendés a no ver las cosas negativas, ¿no? Estás en la luna de miel, decís, bueno, no es tan malo, o no es tan mala. Ahí perdimos la comunicación, ¿o soy yo que no la escucho bien a Facundo? Me parece que la señal de Facundo... Bueno, pero me quedo con esto que también lo planteaban en el inicio, ¿no? Una sociedad totalmente polarizada, ¿no? Más que en los tiempos de la pelea del kirchnerismo con el campo, y siempre la posibilidad, como somos los argentinos, de que si las cosas van bien, lo negativo quede en un segundo plano y sigamos adelante. Gracias a Facundo Nehansky, entonces, por esta interesante charla. Gracias. 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 Gracias.